Gracias por estar aquí a pesar de la hora. Gracias a usted, señor Mehmet. Adelante, pases, adelante. Gracias. Te estábamos esperando, Nur. Te demoras mucho. ¿Te parece apropiado? Bienvenida. Muchas gracias. Cariño, iré enseguida. Pase, por favor. Pase. Muy bien, gracias. Vamos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó? ¿Terminó la cena? ¿Quién es ella? Es un asunto laboral. Vamos, ve tú y yo iré luego. Dafne está muy impaciente. Te quiere a ti. Y además mi abuelo también comenzó a protestar. Está bien, cariño. Dile al abuelo que ya voy. ¿Qué diablos estás tramando? Nada, querida. Solo estamos viendo asuntos del trabajo. Tengo que entrar ahora. En cuanto termine iré contigo, ¿de acuerdo? Bueno. Engin nunca llamó al hotel. Pero Gumus me dijo que lo había hecho. Significa que estuvo ahí. Y dado que Gumus no me mentiría, creo que Engin le está ocultando algo. Además, esa fue la última vez que hablamos con Gumus. Después de eso, no supe más de Gumus ni de Engin. No se me gustó. No. No. No.